¡Suscríbete al canal! Yo pienso que directamente es una mafia, directamente es una mafia, la casa de ella, la casa de Bonifacio y la casa de la abuela lamentablemente está en zona que la quieren para droga y prostitución. Yo de acá no me voy, perdóname, tengo cojones para decírtelo, si me estás escuchando, no sé quién sos, mafioso, pero tengo cojones. Cuando a ustedes le tocan a alguien, a vos te digo que no sé quién sos y te lo digo bien, yo sé que me dijeron, ya no te voy a decir quién, me dijiste que si yo llamaba crónica, era mujer muerta, yo y toda mi familia. Bueno, para demostrarte que no es por valentía, estoy cansada, entonces cuando soy cansada, esto se me sube hasta acá. Son todas mafios, cuando yo te llamaba a vos, que vos sabés quién sos, y de qué empresa sos, me dijiste varias veces, no puede ser, no puede ser, y ahora sí me dijiste, mirá que mi papá es policía, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Le pego un martillazo? ¿Qué te pasa vos, pibe? ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Vos no vas a escribir nada, querido? Yo estoy bien chapita, bien chapita, y no sabés lo bien chapita que yo estoy. La cuestión es que preocupados por la integridad física de esta mujer, porque la integridad mental no tiene cura, la fuimos a buscar y nos encontramos con que la cosa no mejoró mucho, salvo que según declaró sus apariciones en Bendita la hacen sentir un poquito más segura. Yo no me quedo quieta, soy una pila de nervios, pero no loca, no, loca, no, los locos son ustedes todo lo que me quisieron hacer por quedarse con la casa. Ahora, gracias a Bendita que ve, y gracias a Crónica, hoy estoy viva, me quisiste raptar, decir que yo tengo antenita, dije, no, esto es un rapto, tienen la llave maestra, yo tengo que bajar y poner candados todos porque tienen afuera y adentro, parece. Voy a la doctora naturista y le digo, me siento mal, tengo mucho sueño, mucho cansancio, bueno, no sé qué tenés Graciela, no serás psíquico, qué psíquico, qué psíquico, le digo, yo me siento mal, hay algo. Bueno, gracias a Dios se limpió el tanque del edificio, entonces vino el que lo limpia y me mira y me dice, señora, ¿quién anduvo con el calefón acá? No, nadie, yo no voy a tocar el calefón, le dije el gas. Bueno, señora, le cuento a alguien, ¿alguien le movió el diafragma? Poquito, y usted se está intoxicando de a poco, y en algún momento, si lo mueven un poquito más, esto puede volar todo. No sé si fue la SIDE o la Interpol, no sé, porque yo me moví a todos lados, yo fui a todos los derechos humanos, Interpol, la SIDE, me fui al Congreso, me fui al Senado, Graciela Tamaño, Lilita, Lilita me ayudó bastante, gracias Lilita, esto es mafia, esto es mafia, me tienen que ayudar, es mafia para alarmas, es mafia para cerraduras, es mafia para prostitución, ¿y por qué digo esto? Tengo un pene en la pared y otro pene acá, para que no me olvide que en la vida hay mujer y hombres, y las mujeres y el hombre se juntan, arriba de los pañuelos me ponen esto, ¿ustedes saben qué es esto? Esto es lo que necesitas, mira hijo de p***, yo no necesito esto, yo lo que necesito es que me dejes tranquila, y que dejes de desear mi casa. No sé si vos sabrás, policía, que me detuviste, quizás este cuerpito y este envase te parece jovencito, pero tengo 58 años, tengo 58 años, todas mis bombachas y todos mis pantalones y la ropa de encaje, la de encaje está agarrada con gilet, los pantalones están agujereados, los pantalones están todos agujereados en la vagina, me quisiste decir, no te quiero tan limpia, te quiero más p***, y bueno, ¿viste? Chito, chito, porque si no, no sabés lo que te va a pasar, y le cuento, no, y la bendita te ve, gracias a la bendita te ve, hoy tengo la vida y le empiezo a contar, porque todo el mundo me conoce, ya no me van a poder tocar, como diciéndome, nosotros somos la justicia y el poder, y nunca, y me lo refregaste continuamente, porque si no, no hubieras entrado 104 veces, como diciendo, yo te lo dije, nosotros somos la justicia y el poder, todo el mundo te acusa a vos, a vos que sos el mafioso, y que vos sos la cabeza de todo, me quisiste fundir, me quisiste ponerme bien abajo, si sos vos, por decir, bueno, acá llegó el macho, acá llegó el macho para mantenerte, ¿quién te molesta? No, no, para, para, macho, no, y yo que me puedas tener en una cama, por decir, vieron, nadie la puedo tener, la tengo yo, vieron, no, así, no, como dice Mirta, así, no, a esta persona lo llaman el padrino, y entonces dije, ah, bueno, vos te llaman el padrino, bueno, yo me voy a poner la potra salvaje de flores, cuando ya en la comisaría dije la potra salvaje, en la comisaría me dejaron estos fósforos, como diciendo que nadie te va a dominar, bueno, el padrino te va a dominar, bueno, el padrino, que domine a otra, a mí no, a mí con amor y cariño, así, a la fuerza, como dice Mirta, no, a la fuerza no. A pesar de que la cosa sigue complicada, esperamos seguir brindándole un poquito de tranquilidad a esta buena señora, y en caso de que no la dejen tranquila, no hay problema, porque en el edificio donde vive Beto, están por desocuparse un par de departamentos, y por ahí se la quiere llevar de vecina, suorcio, chocho. Mirá, Beto, si querés, llamame, vos sos muy espiritual igual que yo, hay muchas cosas de religiones que vos me podés enseñar y podemos cambiar ideas, porque si me llamás, ya sí, ya, no sé, las chicas ahí, cuando, con bombos y platillos me van a recibir, realmente, puede ser que después de tanto sufrimiento, Dios tenía algo grande para mí.